¡Por favor! ¡Quieto! ¿Puiste tú? Yo soy Raúl el macho de la cabra. Me atacó, yo solo me defendí. Con que tú le hay que matarte de mi lugar teniente. Miradle bien. Si es un cabralín. ¡Vézame acá, muchacho! ¡Vamos! ¿Quieres abrir, muchacho? Toma, comes el mío. Toma, abrote. Así que un caballín como tú, mató al perro. Y le dio a Luis. Eres un caballín con dos cojones. Me damos Juan. No caballín. Y además respondón. Bien. A partir de ahora, te vas a venir a mí. Necesito hombres como tú. ¿Qué dicen, caballín? ¿Cambio de qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acertad, muchachos! ¡Sala, chicos! Aquí os presento a nuevos miembros de la banda. ¡Caballín! Hemos perdido el corzo, tenemos ganado valiente. ¡Venga, vamos a brindar! ¿En qué? ¡Mami! ¡Ah!